Resumen de Gargantua y Pantaruel Flanois Rabelais fue reconocido internacionalmente, por sus textos llenos de humor y de mensajes humanistas ocultos entre sus líneas. En 1534 publicó su primera distribución de 5, Pantaruel. Historia que narra la visión del hijo de Gargantua. El siguiente libro, que cuenta el nacimiento de Gargantua y la grotesca forma de vivir. Y los últimos 3 sobre la civilización y vivencias en los banquetes. Estos dos colosales, y no de forma figurativa. Van expresándose en todo el libro con un lenguaje vulgar y hasta cierto punto ofensivo, que contrarresta su verídica esencia, almas bondadosas hacia otros seres. Otra colosal historia que está dividida en serie es, En busca del tiempo perdido. La vida inestimable de Gargantua Este el segundo libro de la historia Gargantua y Pantaruel publicada en 1534. Rabelais, empieza narrando el nacimiento del personaje primordial, después de 11 meses de gestación de parte de su madre Blanguce Gargamelle. Que por ser un colosal, su nacimiento no fue como se conoce frecuentemente, fue por medio la oreja. Es partir de aquí es que se va conociendo la naturaleza grotesca de Gargantua, que en los primeros segundos de vida, y en su primera exhalación, grita. Quiero un trago. Grand Gousier y Gargamelle Aunque es realmente difícil señalar al hijo por nacer de esa forma, el día previo el constructor cuenta que su madre se había alimentado de tripas, y su padre tenía deseos cuestionables con la bebida, poniendo como ejemplo al nacimiento. Grand Gousier se hallaba en trabajos de parto, aunque ella afirma que eran dolores estomacales por la comida ingerida en día previo. Acudieron varias parteras y fue una de ellas que le medicó un remedio para calmar sus síntomas, que trajo como resultado que el bebé subiera por la oreja. Gargantua tomando leche de las ubres de una vaca. En ese mismo instante, su padre que se hallaba bebiendo y al escuchar la historia del nacimiento, la multitud del lugar y él mismo, bautizaron a su hijo como Gargantua, por el tamaño que tenía Gran Guce en la garganta para prestar a luz por allí. Fue alimentado a través de 17.913 vacas por medio de su colosal tamaño, vestido con extensas telas y se le construyó un sendero de bueyes al año, para pasearlo. Gargantua desde prematuro fue un bebedor, a un nivel tal, que también descansar era indispensable el sonido de las botellas. Tratando hallar la forma de educar a su hijo, Grand Gousier contrata de varios instructores, que entre ellos está Atuba Lolofernes. Además, los esfuerzos no brindaron sus frutos, Gargantua fue enviado a París para volverse clérigo. Que durante sus primeros días de estadía orinó a 260.418, ahogándolas. Y robando las campanas de la iglesia de Notre Dame. Gargantua y la iglesia de Notre Dame más tarde, Gargantua fue instruido otra vez en las diferentes aéreas del conocimiento, esta vez por panócrates, no siendo recibido y considerado poco divertido en el comienzo, que más adelante le fue agarrando el gusto, aprendiendo a todas horas, cuando se bañaba, comía y vestía. Pero Gargantua tuvo que regresar al castillo de su padre, por medio de un pleito entre los reposteros y cultivadores. Donde se narra la actitud de Gargantua con unos peregrinos, siendo comidos entre lechugas por el colosal. Abadía de Teleme al finalizar la guerra, Gargantua manda a hacer la abadía de Teleme, donde en la entrada manda a transcribir el modo de vivir de los telemitas y su conducta dentro los muros. Comentan que este libro fue inspiración para Cervantes y su Don Quijote. Pantabuel este el primer libro de la historia Gargantua y Pantabuel publicada en 1532, aunque numerosos la opinan la segunda, puesto que se habla ya del nacimiento del hijo de Gargantua y continuación de las aventuras. Del mismo modo que su padre, este libro inicia con el nacimiento de Pantabuel, hijo de Badebeck y mujer de su padre Gargantua. Durante el parto, la madre no puede aguantar debido al colosal tamaño del niño, falleciendo al prestar a luz. En ese entonces, Gargantua tenía 844 años y África, lugar de vida de los colosales, estaban pasando por una temporada seca. Es aquí, donde se le es otorgado el nombre de Pantabuel, que en griego significa sediento. Y se describió como peludo del mismo modo que un oso. Si quieres leer otra colosal novela, te sugiero la biblioteca de Babel. Gargantua llorando por la desaparición de su mujer. Después del nacimiento, Gargantua no sabía si sentirse dichoso o deprimido, animado a la pérdida de su mujer. En el desenlace decidió celebrarlo. Durante su niñez, se señala a Pantabuel como un bebé un poco osco, que del mismo modo que su padre tenía que tomar toneladas de leche con una rápida distingue, Pantabuel devora a una vaca viva. Su apetito era monumental, teniendo que amarrarlo con cadenas en la cuna. En relación a su educación, Gargantua lo envió a Orleans y más adelante en París. Destacaba muy en sus estudios y un día conocía a Panurgo, un chico de Turquía. En allí donde se le fue otorgado el puesto de presidente del tribunal, por su colosal hazaña en arreglar el conflicto entre Paisécul y Humebesne y no las considerables mentes de París. Pero Pantabuel lo rechazó por ser un puesto que generaba colosal corrupción. A través de esto, un colosal sabio habitual como Taumasta llegó a donde Pantabuel para retar sus entendimientos a través de señas, pero no tenía que su colosal amigo Panurgo lo refutara, y en el desenlace resultara con un Taumasta impresionado. En relación a Panurgo, los días siguientes se fijó en una damba parisina sin éxito alguno, la mujer estaba casada. Por lo cual en venganza, Panurgo empezó a ridiculizarla de manera grotesca. Sacrificó a una perra y con sus órganos reproductores, creó un aroma que atraía a todos los perros de la cuadra, llevando a cabo que los perros entrarán en celo y fueron tras la rama. Panurgo y la damba Pantabuel y Panurgo regresaron a utopía rápidamente debido al estallido de una guerra, resultando triunfadores en el desenlace. Al pasar el tiempo, Pantabuel cae enfermo y es curado por hombrecillos entrando a su boca y sacando todo el mal que se hallaba allí. En el desenlace Pantabuel se curó. Si quieres leer otra novela de esta temática, lee el rey Lear. Pantabuel. Rey de los Dipsodas este es reconocido como el tercer libro y el más diplomático de Gargantúa y Pantabuel, que se publicó en 1546. En esta novela se cuenta la boda de Panurgo y sus indecisiones en ello. Pantabuel con los consejeros todo inicia, con un Panurgo días después siendo señor de Salmigondis y con repentinas ganas de casarse. Pero debido al carácter libertino del amigo de Pantabuel, no sabe qué realizar. Es por esto, que empieza de buscar consejo a través de diferentes mentes en el área como, jueces y profetas. En el desenlace, el libro termina con el consejo de seguir a buscar el oráculo de la Divina Botella, para hallar comprender las ideas sobre el matrimonio. Pantabuel. Oráculo de la Divina Botella. Cuarto libro en vida de Rabelais, comunicado 1552 que exhibe las considerables aventuras de Pantabuel y Panurgo en el mar en búsqueda el oráculo. Al zarpar, Pantabuel y Panurgo se ven expuestos en un horizonte de agua, en cual Panurgo se muestra asustado por los cañonazos de las peleas de Enrique II y Carlos V. Unos días después, van conociendo diferentes islas como por ejemplo Cosas a Macreonov. Debe destacarse que este libro fue el último escrito por Rabelais y el más satírico de todos, donde se broma de la Iglesia Católica, de los monarcas y figuras capaces de esa época. Rabelais quería exhibir sus últimos pensamientos, por la intuición de comprender que sería su último libro escrito en vida. Enrique II al momento de su publicación, y por el contenido harto que criticaba e iba en contra con los destacables de la corona, fue censurado el 1 de marzo de 1552 por Enrique II, y mandado a cambiar. Que sin ninguna opción y por medio de la ejecución de su amigo Etienne Dolet se vio en la obligación de continuar estando bajo el ojo público por dos años. El martillo de las brujas, es otro libro que habla sobre los destacables de la Iglesia. Pantabuel. El último viaje quinto y último libro de Rabelais comunicado póstumo en 1564. La llegada de Pantabuel y la tripulación al país Las Linternas. Durante su travesía, los usuarios pasaron por cuatro islas antes de llegar a su destino. La isla que aniquila a Panurgo y la Mateotenilla, donde hallaron a la reina de Quintesence son las más resaltadas, y son denominadas Islas Mentiras. Después de pasar por esos obstáculos, llegan al país Linterna, aquella que señala el sendero al oráculo de la botella. Pero no todo resulta tan fácil, Pantabuel durante la cena, invitados por la reina Linterna, colocado junto con sus camaradas de viaje. Se les ha propuesto la elección de una Linterna de su gusto. Y aquí Pantabuel pide una que le guíe al dificultoso sendero. Durante su caminata, se ven expuestos a viñedos y santuarios adornados con pinturas de mujeres y peleas. Allí encuentran a la sacerdotisa Babu de la Divina Botella colocado junto con un séquito, que a través de un polvo mágico hace que la fuente burgujee entrando un libro, y sacando la bebida. En ese instante, la sacerdotisa les dice que beban, cantándoles que su fundamento allí fue comprender, que en la vida hay que beber del conocimiento. Al ocurrir esto, los jóvenes vuelven otra vez donde Panurgo se casa en el final. Pantabuel descubrió la piedra filosofal, dominó a la isla Perlas y se casó con Preste Juan.